¡Adiós! 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 No quiero vivir sincera mamá, si no lo llevo a ver contigo Amén, cante y duro de caramera, de ser demasiado triste Amén, cante y duro de caramera, de ser demasiado triste Amén, cante y duro de caramera, de ser demasiado triste Esta canción va a un indicador de felicidad. ¡Adiós, Inglaterra! Dime yo, me dijo amor Ahora te encuentro con el baño Él ha querido separarnos dos Abrazame fuerte, ¿por qué me voy? ¡Adiós, Inglaterra! ¡Adiós, Inglaterra! ¡Adiós, Inglaterra! ¡Viva mis brazos! ¡Que no! ¡Por qué se fue! ¡Por qué murió! ¡Porque se no a la verdad llevó! ¡Se ha ido haciendo para poder irnos! ¡Y la banda que se ha perdido la escena! ¡No! 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 No, no, no! ¡No no! ¡No! ¡Gracias! 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 de ser buenos niños, ¿eh? De verdad, raza. Tenemos que dar más amor. Hay que perdonar a esas personas con las que estás enojado. Si hay gente que quiere, si hay gente que no quiere. Tenemos que crearnos todo lo que pasa. En esos momentos difíciles, en esos momentos carrones que tú has seguido en tu vida, en esos momentos difíciles que yo también he tenido en mi vida, esos momentos carrones. De miedo. Amigos sinceros. No es porque yo sabía, ahí cuando estaba en la mujer, Pero, que tú se escuchabas, yo dije, si me caigo cien veces, ocho me levanto, porque tú me enseñaste cómo. Recuerda que me tienes a mí, siempre. Pero, atrás de la luz, soy un cielo, tan cerrado de luz, y sin recordar, digo, que te lo haces más fácil, cargarte a luz. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Cuando te gusta lo que te espera, cuando sientas que la muerte llega, recuerda que me tienes a mí, para apoyarte mi hombro, para subir. Recuerda que me tienes a mí, viviendo a mí. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Paisano. Paisano Mexicano. Paisano Latinoamericano. Siempre. Alemina. Es. Paisano Latinoamericano. A mí. A mí. A mí. A mí. A mí. ¡Gloria!